Paseo Colón, estamos en el Hotel Grano de Oro, donde nos encontramos con doña Natalia Díaz, Ministra de la Presidencia. Natalia, gracias por atender así de forma rápida, porque sé que tiene muchísimas cosas por hacer, Atribución Canal 36. Muchas gracias a usted, don José Luis, un placer estar aquí con ustedes. Natalia, bueno, esta ha sido una semana en el campo suyo sobre todo, ¿verdad? Ha sido una semana bastante movida, bastante movida, no, muy movida, ¿verdad? Creo que pasó algo histórico, que fue lo que hizo el Presidente de la República, ¿verdad? El día que desconvocó los proyectos allá en Pocosín, y usted es exactamente la encargada, el puente entre el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa. Le pregunto, doña Natalia, porque esto ha tenido muchísima tinta, muchísimo video ha corrido con respecto a este tema. Se ha lavado las manos el gobierno en la lucha contra el narcotráfico y químico organizado al hacer esto que hizo don Rodrigo Chávez. Bueno, el Presidente jamás, y quiero recalcar esto, jamás ha renunciado al mando de la Fuerza Pública, que por constitución política tiene que ejercerlo, ni mucho menos, como ya bien expliqué, a sus funciones constitucionales. Entonces, una cosa son las acciones que desde el Poder Ejecutivo se pueden hacer, política pública, hacer cumplir también lo que la ley establece. Es una ejecución de lo que hay hoy como norma, que es lo que existe en el país como norma y qué puede hacer el Ejecutivo con lo que hay. Eso tiene que seguir haciéndolo, y el Presidente nunca ha renunciado a esas funciones. Entonces, lo que pasó el día que se desconvocaron estos proyectos es que el Presidente presenta las iniciativas desde abril de este año. Por las razones que sean, esas iniciativas no han avanzado hasta el momento, salvo una de ellas que se dictaminó en la Comisión de Seguridad hace más o menos unos 15 días. De ahí tuvimos una reunión donde hemos tenido toda la apertura de hacer una mesa de trabajo. Estuvimos en una reunión con Poder Judicial, Ministerio de Justicia, algunos diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, donde hablamos de las preocupaciones sobre estos proyectos, específicamente tres de ellos, que era lo de la reforma penal juvenil, el sistema penitenciario y el proyecto que establece lo del peligro para la sociedad para que sea prisión preventiva, digamos, en automático, esas personas que representan ese peligro, ¿verdad? Que es parte de los problemas que nosotros enfrentamos hoy. Sí, que están saliendo a las calles. Exactamente, sí, señor. Entonces, esos proyectos, hay dudas sobre los diputados. ¿Cómo hay dudas? Con respecto a cualquier otra iniciativa que tenga el Congreso, porque ningún proyecto se vota como entra. Todos los proyectos sufren modificaciones, hay que consultar a las instituciones, y ese proceso se estaba haciendo. Sin embargo, nos anuncian que quieren archivar esas iniciativas. ¿Las cinco iniciativas? Las tres que le acabo de mencionar. Ajá, más las otras tres. No, las otras dos. Una se dictaminó, pasó al plenario ya, o sea, se votó unánimemente en la comisión, pasa al plenario para que se discuta ahí. Ajá. La otra nos habían dicho, la de armas y explosivos, que se iba a votar favorablemente en esa semana, martes o jueves. Nosotros nos fuimos con eso de la reunión, converso con el presidente, explico que necesitamos hacer unas mesas de trabajo sobre esos tres expedientes porque hay dudas y queremos construir independientemente de quién sea la ley o la promueva, hay que moverse a hacer esas reformas. Entonces, no importa si es del ejecutivo o de quién sea. Ajá. Además, que hay que tener las listas y correr con eso, porque el tiempo apremia y esto es urgente para el país. Entonces, a raíz de eso, como no hay ambiente para esas tres, desconvocamos las tres en las que hay dudas y dejamos las dos en las que había ambiente para que siguieran su votación en el Congreso. Entonces, ¿qué pasa? Que aún así, el día que se desconvoca, la comisión decide archivar, sin una justificación, o por lo menos yo no la conocía porque habían dicho que el proyecto lo votaban, archivan armas y explosivos. Entonces, a raíz de eso, el presidente toma la decisión, me parece a mí, que es lo correcto que tiene que hacer y decir, bueno, si a ustedes no les parecen bien las propuestas que desde el Ejecutivo se han presentado, entonces, tomen ustedes esa batuta, vamos a convocarles los 26 proyectos que las mismas fracciones han dicho que son los que van a solucionar esto o los que han pedido para que se convoquen en esas sesiones extraordinarias en la mesa del 16 de octubre con los diferentes poderes de la República y el listado que doña Gloria Navas me hizo llegar a mí de la priorización de proyectos, tomamos eso y dijimos, aquí están. Ustedes pueden encargarse entonces, si no son las de nosotros, tomen ustedes esa iniciativa y continúen reformando ustedes esas leyes que para ustedes son las que sí funcionan. Es como decir, ok, la acción es como decir lo que hizo don Rodrigo, ok, nada de lo que yo les mando le gusta. Exacto. Entonces, háganlo mejor ustedes. Entonces, háganlo mejor ustedes. Seguro ustedes lo van a hacer mejor. Así es. Esa es la lectura. Esa es la lectura, pero eso no implica que yo renuncie, el presidente que diga, yo renuncie a gobernar, ni tampoco estoy dejando de ejercer el mando de la fuerza pública, él nunca dijo eso, simplemente está diciendo, quito los proyectos que ellos no ven viables, por las razones que sean, que no quieren votarlos, porque no les parece, porque cambia el sistema garantista a uno más punitivo, por las razones que sean, no querían esos proyectos. Dice don Rodrigo Arias, ayer estuve en la conferencia de prensa, que podría haber un delito de incumplimiento de deberes. De ninguna manera. ¿Es cierto eso? ¿Se puede acusar al presidente de la República de incumplimiento de deberes? Le pregunto en mi total ignorancia. No, señor, porque don Rodrigo mantiene su liderazgo como presidente de la República, ejerce ese mando sobre la fuerza pública, ejerce las funciones que la misma Constitución tiene que establecer ahí con los diferentes ministros del ramo. Ok, doña Laura Chinchilla dice que está abandonando sus labores. Jamás, jamás. Voy a ir más con la expresidenta Laura Chinchilla, que ayer estuvo en la Asamblea Legislativa, por lo que me dijo. Sí. ¿Qué piensa de eso? Yo indiqué, porque ayer también hablé un poco sobre esas fracciones de la expresidenta Laura Chinchilla, me parece que son declaraciones irresponsables. Están creando un caos donde no existe. Están tratando de generar una polémica donde no hay. Lo que nosotros queremos es que las leyes se discutan. Pero uno también tiene que entender que si no quieren votar lo que se presenta, uno también tiene que utilizar el tiempo efectivamente. Entonces decirles, vean, tomen ustedes y hagan las reformas. ¿Por qué? Porque solo tenemos cinco semanas efectivas de sesiones extraordinarias. Terminan 30 de enero. Exactamente. Y le voy a decir, por ejemplo. ¿De enero o diciembre, perdón? De enero. En enero termina. Y le voy a poner este ejemplo concreto. Vean, todo el presupuesto tomó el mes de noviembre. Ya digamos, se fue. ¿Qué se aprobó ayer? Se aprobó ayer. Tenían hasta el 29 de noviembre para votar. Se aprobó. Entonces, hasta estas semanas que viene, que son tres semanas, dos, tres semanas, empezamos de lleno con el plenario, digamos, libre de alguna manera para ver otras iniciativas que nos hayan presupuesto. Porque el presupuesto tiene prioridad sobre cualquier proyecto de ley. Entonces, se tienen estos días de diciembre y se tienen dos semanas de enero. Porque la tercera semana, aparentemente, hay un receso del Congreso por las elecciones municipales. Entonces, estamos hablando de que son cinco semanas efectivas. Cinco semanas de mes de diciembre, que aquí hay una semana más. Exactamente. Entonces, las sesiones extraordinarias se vuelven muy cortitas, José Luis. Doña Natalia, una pregunta. Perdón que le interrumpa. O sea, eso que dicen ellos, ¿es cierto eso? Y pienso yo, ok, ¿será que en el Poder Ejecutivo, en la Casa Presidencial o en el Ministerio de Seguridad, que son los que preparan los proyectos porque tienen que ver con seguridad y todo lo que tienen que ver con el crimen organizado, el narcotráfico, no hay gente que asesore, que dice que todos tienen vicios de inconstitucionalidad, que están errados, que no sirven, que los van a archivar, literalmente así. Es así, es así que vienen mal hechos. Vea, todos los proyectos, si usted se ve muchos... Yo quiero la otra cara de la moneda, yo quiero que usted me diga lo que es. Vea, muchos de los proyectos que hoy están dispensados en plenario, que otros diputados han solicitado, que han presentado otras fracciones, tienen informes donde dice que tienen riesgos de constitucionalidad. Entonces, eso es una alerta que aplica a muchos de los proyectos que no solo son del Ejecutivo, porque hay criterios de la persona que emite ese informe, en el caso de servicios técnicos, porque hay una visión del Poder Judicial, que es la que se mantiene, porque no se prevé un cambio en ese sistema garantista, por ejemplo. Entonces, eso depende de quién lo analice, así es la visión. ¿Cuál sería una sugerencia a valorar? En lugar de estar diciendo, ¿es inconstitucional o no? Los diputados perfectamente tienen como una herramienta importante en este momento, una consulta a la sala constitucional y nos quitamos este tema. ¿Encima por qué? Porque la sala constitucional es el único ente en este país que puede decir que es inconstitucional y que no. Pero ellos lo dicen. Sí, pero es que aquí cualquiera lo puede decir, lo puede decir yo, y no es válido. No. Hasta que la sala... Inconstitucional, sala constitucional. Es la sala constitucional. Es para eso, para ver si hay un vicio constitucional dentro de un proyecto de ley. Hay frustración en el Poder Ejecutivo, y le pregunto esto, no quiero decir lo que, ni quiero tomar las palabras que dijo doña Laura Chichilla, de que el presidente está frustrado. Hay frustración de que todo lo que mandan sea a nivel de Asamblea Legislativa, lo del proyecto de riesgo inminente, que tiene creo que también ocho meses, de que les reboten por inconstitucional, la sala constitucional, lo de las jornadas 4 por 3. ¿Hay frustración al punto de llegar a eso y decir, ok, háganlo ustedes y lo pueden hacer mejor? Sí, es que no podemos perder más el tiempo, honestamente. Creo que esa es la señal más importante. Aquí tenemos que tomar decisiones. Votan a favor o votan en contra, pero tomemos decisiones. Si no creen en las iniciativas del Poder Ejecutivo, por las razones que sea, insisto, entonces tomen las que para los diputados son las que tienen sentido, las que van a atacar la criminalidad, las que van a resolver este problema, y si no están dentro de esas que se convocaron, entonces presenten otras. Lo mismo el Poder Judicial, si ve algún tema, un vacío. Nosotros estamos en la mejor exposición de trabajar. Vea, yo nunca me he negado una mesa de trabajo en el Congreso. Por ejemplo, a usted, don Mario Zamora, no, don Carlos Díaz habló de que es súper importante algo de lo que habló doña Pilar Cionero en algún momento, que tiene que ver con la extradición de personas, porque están viviendo muchos internacionales, aquí no hay extradición, colombianos, se nacionalizan ticos, y entonces aquí cometen los crímenes o los ilícitos que cometen. Por ejemplo, ese tipo de, en algún momento el Poder Judicial, usted se les arregló a decirles, me gustaría que convoquen algo que tenga que ver con esto. No, pero públicamente lo han dicho en una conferencia recientemente, lo dijo también don Mauricio. Exactamente. Don Mauricio estaba en esa conferencia con don Randall del OIJ, inclusive, y hablaron de la necesidad. Y don Carlos Díaz también dice que es un tema muy importante para él. Es urgente, es una reforma constitucional para poder extraditar a nacionales y tienen que ser en los delitos muy puntuales de narcotráfico y terrorismo. No es cualquier delito, José Luis, eso está en esos dos casos muy claramente establecido en esa reforma constitucional. ¿Por qué? Porque hay ticos que nacen aquí, o sea, no naturalizados, que están haciendo cosas que no podemos permitir. No, también, obviamente no solo los internacionales que vienen y se naturalizan, también los internacionales están metidos ahí. Exactamente, pero sí hay muchos extranjeros, como usted bien dice, que tienen esa condición de naturalizado, que para eso hay otro proyecto también, que reforma la ley de opciones y naturalizaciones, donde se revoca esa naturalización por los casos de procesos penales en este tema de narcotráfico, crimen organizado y demás. Y puedan ser extraditados en caso de que también se apruebe la extradición. Pero necesitamos la reforma constitucional. ¿Qué dicen que es inconstitucional? Vean, abramos el procedimiento de discusión, que se cree la comisión, que tiene 20 días para hacer un informe, y si al final los diputados, teniendo las audiencias con los expertos, llegan a la conclusión de que no, bueno, pero por lo menos analizamos el texto. Tuvimos las audiencias. Es que ahorita, en este momento, el proyecto estaba en lecturas para que se abriera la comisión y no han votado la admisibilidad del proyecto de ley. Ahora, nosotros retiramos de la corriente legislativa todas esas iniciativas para dar el espacio, para ver si en estas semanas ellos definen cuáles son esas leyes... Los que ellos consideran pertinentes. Termino con algo que creo que varios diputados dijeron. El presidente cometió violencia contra la mujer, política contra la mujer con Natalia Díaz, al decirle, le ordené a Natalia Díaz, me imagino que es esa frase que se escucha. Que me instruyó. Que le instruía o no, le ordené, no sé, perdón, ahorita no recuerdo exactamente la palabra que utilizó. Entonces, hay diputados y diputadas que han dicho violencia política por parte del presidente. ¿Usted lo sintió así? No, señor. Vea, yo trabajo... Honestamente. No. Yo soy una persona muy directa, él también. Tenemos muy buena comunicación. Estos temas nosotros los conversamos. No es algo que él tome unilateralmente una decisión. Yo converso con él de los temas de asamblea legislativa. Es algo que nosotros vimos, que nos pareció lo correcto, porque en este momento lo cierto es que no estaban avanzando las iniciativas, y había que tomar una decisión para no simplemente dejar eso, que pase el tiempo ahí sin mayor trabajo, sin que avancen los proyectos de ley, con plazo para que esos proyectos se voten en diciembre. Si no hay acuerdo, ¿cuál sería la lógica? De que esto se mantenga en la corriente legislativa, pudiendo avanzar con otras iniciativas que ellos tienen dentro de sus prioridades. A mí me parece que lo correcto es que avancen en eso. Si hay más reformas que presentar, se valoran en su momento. Y yo aquí siempre estaré, y quiero dejar esto claro, para alguna reunión que la asamblea necesite, si quieren que esté presente para alguna opinión sobre un proyecto. Ese rol yo lo mantengo, porque ese es mi rol como ministra de la presidencia. La comunicación con el Congreso es permanente. La sigo manteniendo. Diferencias van a haber siempre. Pero aquí estoy, porque ese es mi rol, y porque creo que la única forma de trabajar juntos es buscando esos consensos, que lamentablemente no pudimos lograr todavía en estos proyectos, por lo menos de momento, y veremos qué pasa en las próximas semanas. Natalia, muchísimas gracias. A usted las gracias. Ya escucharon a doña Natalia Díaz, ministra de la presidencia, quien dice que en ningún momento sintió violencia política cuando el presidente le dice desconvoque, y que, también dice ella, el presidente no ha renunciado a sus funciones como capitán del barco, digamos, por decirlo de una forma del barco de lo que es el país de Costa Rica. Volvemos con ustedes al estudio principal en Liberia. Muchísimas gracias, José Luis. Buenas tardes. Hacemos una pausa comercial. Venimos con información deportiva. Vamos a hablar de Guanacasteca, que sigue luchando, a pesar de que prácticamente necesita un milagro para avanzar a la siguiente fase. Regresamos con los deportes. Carlos ha vivido en varios cantones de Costa Rica. En el que vive ahora, le encanta...